No me platiques ya lo que debió pasar Antes de los dos años sé que hablas de mí por todos mis seres Aún si no estaré conmigo Y tú, quiero saber que puedo suceder en todos estos años Que tú hagas mi Dios No me sientes lejos de mi cariño Te quiero tanto que vencedor Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que es por eso Es que yo vivo tan intranquilo Deja de imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que los conocimos No me sientes lejos de mi cariño 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 En que los conocimos Amás 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 Amás